Hemos venido a festejar acá. Bueno, ¿cómo viste el partido? Buenísimo, muy lindo. La primera vez con mi hijita. El primer añito, así que... Espero que salgamos campeones del mundial. ¿Puedo decir que estamos para campeones? Eso es mucho. Seguro que sí. Igual de todas maneras va a sentir la camiseta. Bueno, sin dudas. Aquí todo el mundo festejando. Bueno, contento por el triunfo, contenta. Sí, re, re contenta. Sufrieron, pero ganaron. Viva Argentina, saludos para toda mi familia. Sufrieron. Bastante, fue un partido bastante frenético. Pero por suerte salió todo como esperábamos. ¿Cómo se ve el partido? Ya esperando el resultado de Croacia. ¿Cómo lo hacían ustedes? ¿O tenemos que ganar sí o sí? Y tenemos mucha esperanza. Bueno, por suerte ganamos. La idea era ganar. Y bueno, de acá se verá más adelante qué pasa. Realmente, hoy se jugó la Argentina. Hoy se ha visto cómo se jugó el otro partido. No era partido, hoy era partido. O sea, ¿crees en eso que dicen que hoy se comenzaba con el mundial? Sí, hoy se ha visto los jugadores que han puesto la pila. ¿Quién te gustó más? Y bueno, Messi y mi María que han jugado bien. ¡Al ed этом! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.